Bienvenido a Cafe Inglés, el podcast dedicado al aprendizaje del idioma inglés. Mi nombre es Ismael Sereno y el día de hoy hablaremos de el presente perfecto y los adverbios de tiempo que lo acompañan. Para explicarlo, vamos a hablar acerca de este conejito, el cual es un mago muy famoso y da presentaciones en todo el mundo. La primera conversación gira en torno a dos amigos que tratan de conseguir boletos para el espectáculo. La conversación dice así. I've just heard about the show. Have you bought a ticket yet? No, they've already sold all the tickets. Acabo de escuchar acerca del espectáculo. ¿Ya compraste tu boleto? No, ellos ya vendieron de antemano todos los boletos. En esta conversación nos damos cuenta que predomina el presente perfecto. Gramaticalmente lo identificamos por la presencia de nuestro auxiliar hub y un verbo de la tercera columna que es un verbo en participio o perfecto. Pero además, tenemos tres palabras muy interesantes. Just, yet y already. Que en este caso son adverbios. Recordemos que un adverbio modifica la forma como se hacen las cosas. En este caso están modificando el tiempo. Pero específicamente, ¿qué significa cada uno de estos? Vamos a comenzar. Just significa algo que acaba de suceder. Just happened. En nuestro ejemplo, I have just heard, estamos diciendo de, oye, justo acabo de escuchar, es súper nueva esta noticia. En el caso de already, en el ejemplo, they have already sold all the tickets, estamos diciendo que nosotros teníamos la esperanza de todavía encontrar boletos, pero algo sucedió primero. Y es que se acabaron. Y en el caso de yet, estamos hablando de que nosotros tenemos la expectativa de que algo suceda. En nuestro ejemplo, have you bought a ticket yet? El primer amigo le está preguntando al segundo de, oye, ya compraste tus boletos, pero obviamente porque quiero que tú también vayas al espectáculo. También gramaticalmente hay que notar la posición de estas palabras. Ya que en el caso de just y already, se utilizan en medio de nuestro auxiliar y nuestro verbo en participio. I have just heard. They have already sold. Pero en el caso de yet, es una palabra que nosotros tenemos que colocarla hasta el final de nuestra oración. O mejor dicho, después de nuestro auxiliar y de nuestro verbo. Have you bought a ticket yet? Yet? Esto es extremadamente importante, además también de recordar que yet lo utilizamos tanto para oraciones interrogativas como negativas. Una vez que ya estudiamos estas tres palabras, podemos brincar a una segunda conversación de otros dos amigos que también están muy emocionados por el espectáculo. La conversación dice así. The show has broken records for six months worldwide. El espectáculo ha roto records por seis meses en todo el mundo. I've tried to buy mine since Friday. Wish me luck. Yo he intentado comprar los míos desde el viernes. Deseame buena suerte. Ahora las palabras que vamos a estudiar son for and since. Son muy parecidas, pero tienen un detalle muy particular que los diferencia. Cuando nosotros utilizamos for, estamos hablando de qué tan largo es el periodo del cual estamos hablando. En nuestro ejemplo, for six months, específicamente estamos dando una cantidad de tiempo. Pero cuando nosotros hablamos con since, de lo que hablamos es desde cuándo empieza ese periodo. For example, since Friday. It is when the period began. Cuando comienza el periodo, es cuando nosotros utilizamos since. Realmente, no es que uno se utilice más que otro. Simplemente adecúalo a tu conversación y utiliza el que te sea más práctico. Finalmente, hay otro tipo de expresión que se utiliza mucho en preguntas y es cuando nosotros queremos dar a entender de, oye, ¿por cuánto tiempo se ha realizado esta actividad? Para eso, nuestra palabra va a ser how long. ¿Por cuánto tiempo? En este caso, un ejemplo que ya no tiene nada que ver con nuestro espectáculo sería, How long have you worked here? ¿Por cuánto tiempo has trabajado aquí? Esto es importante porque es una de las expresiones que se utiliza en inglés de forma muy natural y que tratar de traducirlo de el español al inglés con otras palabras quedaría bastante raro. Entonces, recuerda, cuando quieras preguntar por cuánto tiempo se ha hecho una actividad, la palabra que tienes que utilizar es how long. Y ya tenemos nuestras expresiones. Tenemos just, already, yet, for, since, and how long. Muy bien. Entonces, lo que te voy a pedir, por favor, es que en la parte de los comentarios me crees una oración por cada una de estas expresiones de tiempo. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio de El Daily Coffee. Les agradezco muchísimo su atención. Mi nombre es Ismael Sereno y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.